Hace días, el acertijo nos dejó esta pista. Pero ya llegó, vamos a ver. Ha llegado el momento batipatástico para este 2022. Nos encontramos en el preestrenote de Batman y por supuesto tenía que venirme con el batitraje. ¡Gracias! Bueno, pues yo venía con bajas expectativas de la película pero me sorprendió bastante. Está lo que es Batman. Los que hayan visto bastantes cómics de Batman van a saber cosas, por ejemplo, que tienen que ver mucho con la historia de Ciudad Bótica. Y hay que ver la escena del carnal. Dios mío, la locura. No sale Superman. Me parece que el villano estuvo bien manejado. Creo que fue un tanto copia a una película que ya hemos visto. Referencias de cómics hubo bastantes así que a la gente que le gustan los cómics van a ver muchas referencias. La película es distinta, es diferente a lo que hemos visto pero no la hace una gran película ser diferente. Me gustó Batman. Creo que retorna como a los orígenes de detectives que se aleja un poco de lo super heroico que nos tenían acostumbrado a ver. Tal vez un poco larga pero me parece que está bien hecha. Me gustó bastante en general el tono que tiene. Robert Pattinson da una lección de vida. Nunca juzgues a alguien sin antes conocer. Es de estas películas que gusta cada vez más de seguro cuando la veamos una y otra vez. DC, lo que es de Batman, Beastmaker y Joker están demostrando todo el potencial que puede dar DC cuando lo quieren los directores y no como lo quiere el estudio. Disfrutamos bastante esta película y ustedes vayan a verla en cine. Vale la pena apoyarla. ¡Gracias!